¡Suscríbete al canal! ¿Deben darle al tema de las pensiones? ¿Podemos seguir sosteniendo esta situación? Además, ¿de qué forma debe de propiciarse el empleo en el país? ¿Responderán las propuestas de los candidatos a esta necesidad? En nuestra sección vía YouTube, como siempre, escucharemos las inquietudes de nuestra audiencia. Síganos enviando desde ya sus videos. En el estudio nos acompaña el doctor Carlos Glover, quien es economista y autor de varios libros de economía. El licenciado Rafael Loussel, economista, decano de la Faculta, maestrías y estudios de posgrado de la Universidad Tecnológica. Y Mauricio González, economista e investigador de la Universidad José Matías Delgado, autor de su libro El Salvador, tipo de cambio, inflación y crecimiento. Esto es Debate Político. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. Un verdadero placer que nos acompañe en Debate Político. Lo vamos a invitar a que se conozca usted con nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Debate Político 33. También estamos en Twitter como arroba Debate Político 33. Y por supuesto también nos puede hacer llegar sus videos y sus preguntas a través de YouTube. Solamente envíenos el link y nosotros lo vamos a incluir en esa sección vía YouTube. Vamos a comenzar entonces. Gracias, Carlito. Gracias a usted también por permanecer acá en sintonía desde su programa. Arrancamos, señores, con Debate Político. Muy buenas noches al doctor Carlos Glover, licenciado Rafael Lauscel, licenciado Mauricio González. Y en segundo también se incorpora el doctor William Pleites acá en Debate Político. Arrancamos con profesionales de altura, licenciado Lauscel, buenas noches. Arranco con usted la primera pregunta. ¿Cuál es el principal reto en materia económica para el próximo gobierno bajo la ponderación de su persona? Desde el punto de vista económico el principal reto tiene que ser basado en incremento de la producción. Porque el problema del momento de coyuntura es la insostenibilidad fiscal. Así que la única forma es incrementar el crecimiento de la producción para poder así salir adelante con lo que es el déficit fiscal, que ya tiene hoy por hoy un 4.3% sobre el Producto Interno Bruto, comparado con 3.4% que tenía el año pasado. Y que el monto de las pensiones ya prácticamente no existe en fondos de parte del Estado para cubrirla. Así que yo creo que la forma es empezar por lo más sustancial, que es tratar de buscar el incremento de la producción. Por de pronto quizás, yo creo que a corto plazo va a tener que seguirse manteniendo ese déficit fiscal y ese problema de la finanza pública con endeudamiento externo. Pero esto es algo que puede ser de cortísimo plazo. Yo creo que la economía tiene que, prácticamente como lo he dicho, todo el sistema económico y el país tiene que buscar un renacimiento en todo sentido. Es volver a nacer. Yo creo que remedios y paliativos de corto plazo no son ya aplicables en este país. Doctor González, la misma pregunta. ¿Cuál es el principal reto para el próximo gobierno? Tomaría las últimas palabras de Rafael. Ya no se puede seguir pensando en acciones de corto plazo. Es de la mayor importancia pensar en la manera de hacer que la economía crezca de una forma sostenida y a tasas elevadas. Desafortunadamente, el tema del crecimiento económico, más allá del hecho de que se reconoce su gravedad, es decir, en el sentido de que el país francamente no ha estado creciendo o más bien ha experimentado tasas bastante bajas de crecimiento a nivel de toda América Latina. De cualquier forma, el tema del crecimiento no ha recibido suficiente atención y, en mi opinión, se ha pasado por alto la experiencia verdaderamente provechosa que, en ese sentido, ofrecen los países con economías fuertemente exportadoras. Porque hablar de crecimiento es también hablar de empleo. Y si lo que queremos es que la economía llegue a ofrecer cada vez más puestos de trabajo que sean mejor remunerados y que se puedan sostener en el tiempo, de tal forma que incidan en un mayor nivel de calidad de vida de los salvadoreños, tenemos que pensar en una economía que sea exportadora, porque el aumento sostenido en los puestos de trabajo no se puede experimentar a menos que la economía esté creciendo a tasas elevadas. Pero los mercados internos, o mejor dicho, la demanda interna, realmente ya está topada, por decir así, ya no hay mayores proyectos económicos que puedan sustentarse sobre la base de los aumentos de la demanda interna, de tal manera que ese crecimiento tiene que ser dado necesariamente por un aumento en la producción destinada al exterior. La misma pregunta para usted, doctor Pleites, ¿cuál es el principal reto en materia económica para el próximo gobierno? Bueno, según la lectura que nosotros recién hemos hecho con la finalización de este informe sobre desarrollo humano 2013, yo diría que es cuadruplicar la cantidad de empleos formales que se han estado generando en los últimos años. Nosotros necesitamos por lo menos 100 mil trabajos formales por año para realmente decir que vamos hacia adelante, hacia la construcción de una sociedad de alto nivel de bienestar para toda la población. Eso va a suponer lo que en el pasado se le llamaba un ajuste estructural. O sea, realmente nosotros tenemos las principales variables macroeconómicas desajustadas. Tenemos, por ejemplo, ya se mencionaba, Rafael mencionaba, un sector público donde se gasta más de lo que se recibe en aproximadamente un 4% del PIB y eso nos está haciendo crecer la deuda pública y nos ha colocado en una trayectoria de insostenibilidad fiscal. Tenemos también un problema en el sector externo. Nosotros exportamos un poco más de la mitad de lo que importamos, o sea, y la dinámica de las importaciones es mayor que la de las exportaciones. Hemos suscrito tratados de libre comercio no tanto para realmente aprovechar los mercados mundiales, sino que para que los socios comerciales se aprovechen del mercado interno relativamente pequeño que tenemos, ¿verdad? Por eso es que yo sí creo que hay que hacer una combinación ahí de políticas que no solamente amplíen y diversifiquen las exportaciones, sino que también que permitan un mejor aprovechamiento del mercado interno. Hay espacios también para la sustitución de importaciones, principalmente en el sector agropecuario. Por otro lado, me parece a mí también que hay también un problema en el sector privado, principalmente con tasas de ahorro e inversión excesivamente bajas, ¿verdad? Para poder generar esos 100 mil empleos anuales necesitamos una tasa de inversión que debería andar por encima del 25% del PIB y prácticamente hemos estado en los últimos 30 años a 16% del PIB y en los últimos 4 años a 14%. La tasa de ahorro, por su lado, ha caído a niveles más o menos cercanos al 10% del PIB. De manera tal que es necesario hacer un ajuste en prácticamente los tres grandes sectores de la economía y con ese horizonte de cuadruplicar, decíamos, la cantidad de empleos formales que se han estado generando en los últimos años. Doctor Glover, la misma pregunta. ¿Cuál es el principal reto a su juicio para el próximo gobierno? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Coincido con los colegas. Yo quisiera enfatizar que debemos de tomar en serio ya y reconsiderar las reformas que fueron implantadas en los últimos 20, 25 años. Creo que esas reformas o fueron mal diseñadas, o fueron equivocadas, o sencillamente están siendo mal aplicadas. Me refiero específicamente a problemas como el marco monetario. Estamos dolarizados y nuestra economía no tiene capacidad de generar dólares. Eso incide en que nuestra demanda interna sea exigua y que no fomente, que no estimule la producción nacional. También tenemos el problema, como mencionó William, aunque creo que las cifras para el año pasado fueron que el déficit comercial era superior al valor total de las exportaciones. O sea, nos hemos dedicado a comprar en el exterior, claro. Eso ha incidido directamente en un endeudamiento acelerado. O sea, que no solo tenemos problemas de endeudamiento en el sector público, sino que endeudamiento en el sector privado. Y podemos ver la cartera de créditos de los bancos, que los préstamos a los consumidores tienen una pendiente positiva, aumentan más cada año, y los créditos al sector productivo privado tienen una pendiente negativa. Entonces, tenemos que revisar también el tratado de libre comercio. Y por último, de lo más importante, que también mencionó William, es el desajuste que tenemos en el nivel de ahorro nacional. El nivel de ahorro interno es negativo. Se consume más de lo que se produce. Entonces, por meramente contable, nuestro ahorro interno es negativo. Y si tomamos el ahorro financiero, vemos que la tasa de ahorro de depósitos es la más baja en Centroamérica. Nuestro sistema bancario es el menos competitivo en Centroamérica. La tasa de crecimiento de ahorro, la tasa de crecimiento de ahorro financiero, la tasa de crecimiento de créditos, son las más bajas de Centroamérica. Ahora, tenemos el problema de las pensiones. Las pensiones se pueden ver de diferentes ángulos. Pero veámoslo también dentro del ángulo que mencionaba, que los fondos de pensiones es ahorro forzado. O sea, tenemos una fuente de ahorro, pero se está disipando porque hay ciertas medidas, decretos que obligan a las AFP a conceder préstamos al gobierno. Entonces, eso nos convierte y nos quita el poquito ahorro que tenemos. Lo saca de la economía. Entonces, son tres aspectos. El marco monetario, que estamos dolarizados, y fíjense ustedes, no tenemos dólares. El Tratado de Libre Comercio tiene que ser repensado porque no podemos continuar importando el doble de lo que exportamos, porque cómo se va a pagar eso. Y tercero, cómo vamos a fomentar el ahorro. Y del ahorro, tener los fondos disponibles para la inversión que tiene sus consecuencias en el nivel de empleo. Ok. Una pregunta que es extensible para los cuatro. Yo quiero partir de conceptos válidos que acaba el licenciado Lausay mencionar. Y es que en alguna manera, cuando se menciona esto, se dice, sí, pero mire, el ahorro es significativo. Como, por ejemplo, en el gasto de aumentos salariales, plazas al interior de la empresa del Estado, bonos a diferentes instituciones del sector público, puentes, por ejemplo, el que la Asamblea Legislativa va a hacer ahora en la parte productiva de la empresa privada relacionada con el gobierno, gastos desmesurados, compra de obra de arte, carros, donaciones a organizaciones no gubernamentales. Partiendo de ahí, porque alguien podría decir, mire, son gastos hormiga. Lo que pasa es que si lo sumamos, ya es una suma, obviamente, considerable. ¿De qué forma se pueden aumentar los ingresos del Estado sin aumentar los impuestos o el endeudamiento? Por favor, licenciado. Yo veo difícil en el corto plazo. Aumentar, o sea, poder financiar el déficit fiscal, poder financiar el sistema de pensiones sin recurrir al endeudamiento, lo veo muy difícil. Estoy hablando del cortísimo plazo.